Ahoi Chicos, me pilláis aquí por la mañana Recién levantados Con mis Dos o tres litros de cafés Café, perdón, no cafés Cafés Eh Mirad como estoy, eh Miradme, si es que Eh Bueno Están siendo unos días Un poco duros porque Estamos tramitando el cambio de casa Eh Para irnos a otro sitio Que nos sea más cómodo a Yudi y a mí Entonces Pues claro, todo lleva un proceso Un esfuerzo En todos los sentidos y estoy bastante cansadita Y eso que aún no hemos empezado con la mudanza Pero bueno Ya hemos empezado a hacer cajas Y a guardar cositas Hemos empezado No sé cuándo podremos seguir Porque claro, como teníamos que hacer varias cosas De papeles y cosas No he podido guardar Pero bueno, aquí estoy Estoy viva Si lo preguntáis Estoy viva Eh Nada, contaros pues que llegó un momento Que pensé que Que tendría que dejar YouTube Porque Perdonadme la voz Que estoy un poquito tomada Pensé en dejar YouTube Porque No sé, me vi como que No era bastante buena No No Como que no era lo mío Ya me entendéis, ¿vale? Y la presión Sabéis que es Es mortal Con este tipo de cosas Y yo Por desgracia Soy una persona que Que bueno Pues Pues No llevo muy bien la presión Es verdad No llevo muy bien Eh El estrés Pero bueno Es una cosa con la que estoy aprendiendo a vivir Porque No he sabido gestionarla durante toda mi vida Yo siempre he tenido estrés Pero no No hablamos de Ya no hablamos de Lo típico que le preguntas a una persona ¿Qué está? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estoy estresado? No, es que hoy estoy No Yo hablo de estrés En el De verdad Me refiero De aclaraciones Yo hablo de estrés De 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 24 horas prácticamente Yo estoy durmiendo Y incluso en los sueños Estoy estresada Quiero decir que Que va conmigo Va con mi carácter Ya sabéis que yo tengo Un trastorno de Personalidad Borderline O limited Y claro Eso no ayuda En estos casos Pero bueno Eh Estoy bastante orgullosa Porque lo estoy llevando Lo mejor Lo mejor Lo mejor posible Para que no afecte En ningún ámbito de mi vida Ya sabéis Y bueno Eh Con respecto a lo De dejar YouTube Pues No sé Llegué a pensar Dejarlo Porque Pues yo no soy Una persona Que le guste Hacer vídeos Convencionales En el sentido De ¿Qué me he comprado? ¿Queréis ver Lo que me he comprado? Y os lo enseño Todo Y os enseño El ticket Y lo que me ha gastado Pues a mí Pues a mí Ese tipo de vídeos Pues la verdad No me llenan nada No van con mi personalidad Yo soy más De sentarme delante De la cámara Y bla bla Y bla bla Y contar Y contar Y contar Incluso hacer algún Tipo de chiste Va más con mi personalidad Entonces Estuve unos días Un poquito Estuve unos días Un poquito Desconectadas De Halloween Bastante triste Bastante mal Porque no sabía Muy bien Qué hacer Y bueno De repente Un día Tuve un Un darme cuenta Como dice Fermín El de la que se vecina Tuve un darme cuenta Y todo viene a raíz Porque una chica En este canal En Sara Fenix Me mandó un comentario Porque vio uno de mis vídeos En embarazo y TLP Y eso me ayudó mucho Porque No sé Me hizo pensar Yo pensé Digo Madre mía Y si Si ahora me voy No es que yo sea súper Sea súper imprescindible En el mundo ¿Vale? De Youtube Pero jolín Yo pensé que Que al fin y al cabo Había abierto el canal Para divertirme Para desahogarme Incluso para Ayudar a las personas Entonces Yo dije Madre mía Si lo hago Si lo dejo Es que estoy rompiendo Todo lo que quería Entonces No lo vas a dejar Lo que vas a hacer Es transformarte Ya que eres el ave Fenix Te vas a transformar Vas a resurgir De tus cenizas Sara Y eso es lo que estoy Intentando hacer Así que no os preocupéis Que no voy a dejar Youtube Simplemente Pues como siempre os digo Que tengáis más paciencia Porque soy mamá soltera Pues Queráis o no Pues Tengo un nene De dos años ahora Ha estado malito Estos días Entonces también ha sido Una cosa más añadida Al no dormir Creo que he estado durmiendo Una media De una hora Una hora y media Cada día Cada día Hoy he dormido Un poquito más He ido Habré dormido Pues como unas tres horas Lo que pasa es que Claro Que la calidad del sueño No es muy buena Porque si te despiertas 80 veces Por la noche No te da tiempo A descansar Que es lo que realmente Se busca Que esto Diga Bueno Voy a descansar un poco ¿Sabéis? Bueno Entonces Como siempre Os pido un poquito De paciencia Yo sé que vosotros La tenéis conmigo Si no lo estaríais aquí Me seguiríais Muchas gracias Por seguir haciéndolo Entonces lo que voy a hacer A ver Que os parece Es que he creado Dos canales nuevos Aún no los he empezado Porque me interesa Que dejéis vuestros comentarios Abajo Me digáis Que os parece Que os parecería Que yo abriera Otros canales Para Para hacer Otro tipo de contenidos Este canal Sería para hablar De El trastorno telepey Todas sus consecuencias El no dormir La comida Bla 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 Yo en este canal Os contaría un poquito Mi día a día Mis cositas Y Otros canales Los dedicaría Por ejemplo A El pequeño cisne Lo voy a dedicar A contenido De Digamos Un poquito artístico Para niños Enfocado para niños Y abierto Otro también Que se llama El pergamino de Sara Que se va a hacer Para casos Históricos Para cine Un poco Para subir Lo que escribo Que sabéis Que me gusta escribir También es artístico Pero enfocado De otra manera Un poco más Adulto Por así decirlo Y nada Ese sería Lo que Los El contenido Que yo quiero Comentaros Para ver si os parece bien Que quiero hacer En otros canales Para yo no agobiarme tanto Y no verme Atada En una sola cosa Y que no Me gusta hacer Y eso que estáis oyendo Es Yuz Que ha tirado Una cuchara al suelo Los dos años Y eso Y nada Creo que eso es todo Lo que os quiero comentar Mira Aún no me he tomado El café Tal vez me lo tengo que tomar Porque si no No soy capaz Ni de levantarme Ni de hacer cosas Y luego Mucho menos Coger un coche Y estar 6-7 horas Trabajando todos los días No soy capaz Para luego Venir a casa Estar en casa Con el niño La casa Patatín patatún Que digo yo Y todo eso Así que nada Eso es lo que os quería comentar Ya habéis visto Que es un vídeo muy rapidito Para lo que yo soy de normal Lo dicho Gracias por ser Gracias por estar Os llevo en el corazón Y nos vemos muy próximamente Comentad Comentad Ahoy